Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera Las codadas de este amor me encienden solo en la primavera No me pidas olvidar, no me pidas desamar Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Mira mis manos llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño Volveremos a cantar sobrevivientes de tanto infierno Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad Mira mis manos llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino Nada de lo que viví en el viento como bandera de libertad Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo La verdad es este amor que florece bajo el sol Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Mira mis manos llenas de hermanos Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad